Hola holita piratillas Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un unboxing y una review Así que nada, procedemos al unboxing Bueno pues aquí tenemos la caja Sí, estoy haciendo un unboxing encima de la silla Pero no tengo ningún sitio para hacer el unboxing ahora mismo Quiero abrirlo ya Así que nada, así es la caja Es bastante profunda Y bueno, allá vamos Me encanta porque esta parte tiene muchos deseos Y yo creo que este se podría sacar y hacer de escenario o algo Bien, pues aquí tenemos el contenido Viene como en dos pisos, ¿vale? Así que vamos a abrirlo Vale, aquí atrás tenemos lo que es la puerta Que está aquí Una carita extra para Boo La cara extra de Mike Brazos, piernas, manos, un gorrito El spray Perdón, estoy súper resfriada Pero es que quiero abrirlo ya Y aquí tenemos el muñeco en sí Con Boo y la base Y la base para que se quede así quieto Bueno, vamos a sacar el muñeco A ver, es mucho más pequeño de lo que me imaginaba, ¿vale? Pero bueno, no importa Es para igual que... ¡Qué guay! Es muy, muy plasticucci Tengo que decirlo, ¿vale? Para lo que ha costado Podría ser un poco mejor Pero bueno ¡Uy, mirad qué bonito! Pero bueno, la ventaja Es que va a ser más resistente A la hora de llevármelo para viajar Y hacer fotos, claro está A ver Vale, así se quita la cara ¡Ay! Y podemos mover el ojo Te mira, te mira Me encanta, me encanta Vale, entonces claro La otra cara Vale, para la otra cara Hay que quitarle el ojo Y ponerla en la otra cara Bueno, ya lo haremos Bueno, aquí tenemos a Mike Y aquí tenemos a Boo Que viene con un plástico protector ¡Es súper coqui! ¡Me encanta! Bueno, vamos a sacar la... La puerta Aquí está la puerta ¡Ay! ¡Es súper guay! ¡Qué guay! No se puede abrir, creo No sé Es más bien como escenario Sí Es sólo escenario No se puede abrir Pero mola mucho Vale Y nada Aquí tenemos Lo que decía antes La otra cara Las piernas El gorrito Los guantes Y la otra cara de Boo Vale Vamos a intentar Cambiar de la cara Ya que estamos así como prueba ¿Vale? Vale Aquí tenemos lo que es el ojo Vamos a ver si puedo Es fácil de quitar ¡Qué raro! Es un ojo Es un ojo y aspar ¿Sabes? Bueno Va así Entonces lo ponemos así Y así Y ya está ¡Oh! Ya está asustado Así Me encanta Es súper gracioso Y a ver que Bueno Las manos que vienen Son pues De agarrar cosas Y luego varios brazos En varias posiciones Y las piernas Las piernas De aleta Me molan mucho Un poquito ¿Vale a ver el gorrito? Si lo puedo poner Ah vale Viene para que se encaje Creo que con esta cara No cabe Bueno Se encaja aquí Y la vamos a poner En la cara Normal otra vez Está muy bien Porque viene todo Súper Ordenadito Y aquí está Y aquí está No hay guaso Y veremos si se aguanta de pie, que no lo tengo yo muy caldo, si esto es, vale, si, si que se aguanta de pie, así que bien, y nada, ahora os haré unas imágenes de todo en el mundo de ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tal y como os he explicado, viene en dos partes. En la parte de adelante vienen los muñecos y detrás vienen un montón de piezas para intercambiar. Bien, ahora voy a explicaros un poquito sobre el muñeco este, ¿vale? Yo lo pedí en Amiami, lo preordené creo que en agosto, julio o agosto más o menos, que fue cuando anunciaron que lo iban a sacar. Lo pedí en Amiami, que es un sitio, bueno, una página web japonesa donde tú puedes preordenar las cosas y no se paga, ¿vale? Se paga ya, luego cuando ya sale el producto. Lo pedí en julio o agosto aproximadamente y ponía que la flecha prevista era para octubre, la de salida. Entonces, una vez llegó octubre me enviaron un correo conforme ya había salido el muñeco y que tenía que proceder al pago y tenía unos X días para hacerlo. Bueno, creo que eran unos 5 días o así, bueno, entonces yo lo pagué y me tardó en llegar, creo que como mucho, me tardó 3 semanas. Yo pedí el envío más barato, que es el que menos peligro tiene de pasar a aduanas, aunque ya sabéis que todos los pedidos tienen peligro de pasar a aduanas. Y bueno, el muñequito, o sea, el set completo me costó en el preorder, que era más barato, 57 euros. Sí, hijo, sí. A ver, ¿caro o barato? A ver, para ser un muñeco a mí me parece caro, pero bueno, vienen bastantes cositas, la calidad se ve bastante bien, me encanta que se pueda mover el ojo y que lo puedas poner a tu voluntad. Entonces, a mí esto me va a dar mucho juego a la hora de hacer fotos. Y bueno, no sé, no está mal. Ahora lo que he hecho ha sido pedir otro. Han anunciado que van a sacar el del genio de la lámpara, que os dejo una foto por aquí. Y seguramente hasta julio, que es lo que ponía, no estará, así que no me llegará el correo de que lo tengas que pagar. Así que nada, mientras puedo ir ahorrando hasta que llegue el día. Y nada, voy a dar lo que sería mi veredicto. Y hace tiempo que no me ponía las gafas, que son mis gafas de review. Y tengo que decir que el conjunto de lo que serían los muñequitos, los accesorios, el precio, el packaging, todo. Yo le doy un 8. ¿Por qué le doy un 8? Porque algunas piezas cuesta un poco de encajar, ya que están nuevas, no sé. Y hay que apretar bastante fuerte. Creo que por el precio alguna cosilla más podrían haber puesto. Y no sé. Por lo demás, todo genial. Así que nada. No tengo mucho más que decir. Intentaré hacer fotos en cuanto pueda. Las dejaré por mi Instagram. Y ya está. Cualquier duda o pregunta acerca de este muñeco o de otros, podéis dejármelo en los comentarios. Sí que hay tiendas españolas en que los venden, pero obviamente son más caros. Ya que normalmente tienes que pagar las aduanas y todo eso. Entonces el precio es un poco más elevado. Entonces, yo recuerdo que creo que era este, que valía 60 y pico euros. Aquí en una tienda española. No recuerdo cuál era. Así que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y no sé por qué digo tanto así que y vale y... Uff, no me pongo en Dios. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribidos si queréis más vídeos y compartidlo. ¡Adiósito! ¡Suscríbete al canal!